Fue la noche del pasado sábado donde un gran número de personas se dieron sitio hasta el sitio San José para así participar del evento de elección y coronación de la reina de reinas de los sitios de balsas y tal como se tenía previsto, esa noche de glamour y belleza se demostró en pasarela por las cuatro jóvenes candidatas que anhelaban dicho honor, por lo que cada una cumplió con su presentación. La primera candidata con ustedes, fuertes los aplausos. San José, bella tierra hospitalaria, tú que estás con nosotros y brindas el apoyo de tus barrios hermanos. Buenas noches, soy Jennifer Estefanía Maldonado Aguilar y orgullosamente represento al sitio San Luis. Mi nombre es Rocío Valareso Maldonado y estoy orgullosa de representar al sitio de Cascarillal. La barra de Rocío del Mira, Valareso Maldonado, nuestra segunda representante. Hay tres cosas en la vida que una vez que pasan ya no regresan. El tiempo, las palabras y las oportunidades. Muy buenas noches, soy Estefanía Maldonado Aguilar Espinosa Salazar y con mucho orgullo represento a ese pedacito de cielo como lo es mi querido sitio San Roquito. Y desde San Roquito, que quedó vacío, ahí está la barra de mi querida Estefanía Maldonado Aguilar Espinosa Salazar. Lo esencial en la vida no es el esfuerzo, sino sacrificarse por superar. Muy buenas noches, mi nombre es Cindy Añasco Medina. Tengo 15 años y tengo el grato de no representar a mi querido sitio San José. ¡Fuertes los aplausos para esta hermosa chiquilla que pues en esta noche nos acompaña en su primera pasarela, Cindy Olga Añasco Medina! Bajo decisión del jurado calificador, el momento indicado llegó y fue así como se vivieron momentos de nervios al conocer a la nueva reina de reinas de los sitios de balsas. Otorgando dicho honor a Estefany Gabriela Espinosa Salazar y como virreina a Jennifer Maldonado. ¿Quién será la nueva reina? ¿Quién será la nueva reina de los sitios de balsas? Voy a decir el nombre de la virreina y automáticamente la que no nombre será la nueva soberana. La virreina de los sitios de balsas es Jennifer Estefanía Maldonado Aguilar. Por ende, la nueva reina de los sitios de balsas, Estefany Gabriela Espinosa Salazar. Excelente señoras y señores, ahí están los resultados del miembro del jurado. Muy bien, vamos también a invitar a nuestra virreina saliente, Yureli Romero, que entregará pues su corona a nuestra nueva virreina 2013. ¡Gracias! 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 Ahora nuestra reina saliente va a entregar su corona a la nueva soberana, Estefany Gabriela Espinosa Salazar. Quienes estuvieron a cargo de este evento agradecieron al público presente por la gran acogida. Queremos primeramente agradecer la presencia de cada una de las personas que esta noche están aquí y como podemos darnos cuenta, esto es un éxito total, la gente ha concurrido a este evento y sobre todo nos está respaldando, está haciendo presencia y sobre todo está viviendo estas fiestas que nosotros las hacemos con mucho gusto para cada una de las personas del Cantón Balsas y de los sectores al edad. Gracias por ver el video.